Vamos a analizar una presentación del gran Luis Miguel allá por 1997 específicamente en uno de sus tantos conciertos que tuvo en Argentina por aquellos años que justamente fue su tour de romances porque en ese año fue cuando él saca su tercer álbum que es mi favorito en ese aspecto de boleros que es el de romances y personalmente esta serie de conciertos, esta gira específicamente, creo que es la más prime de Luis Miguel a nivel general escogí esta presentación justamente porque es el intro a su concierto, es la presentación de cuando él va a salir así sé, quiero que vean no solamente su forma de cantar, que desde entrada empieza súper bien, colocando muy bien la voz haciendo juegos vocales muy buenos como para hacer la primera canción, sino que ya la presentación era alucinante en serio Luis Miguel, en estos años fue cuando más se rifó con su escenografía, con sus shows este concierto si son fans de Luis Miguel y no lo han visto se están perdiendo de algo increíble, de verdad está en YouTube búsquenlo Luis Miguel en vivo 1997 en Argentina, ya él desaparece, dura dos horas, pero está increíble, de verdad está increíble es mi concierto favorito y pues nada, la canción que voy a analizar se llama Si te vas, para los que ven en YouTube pues ya saben cuál es, así es que nada, vamos a comenzar de una vez por todas con este análisis no de reacción porque esta canción la escuché 55 mil veces y me quedó corto prestenle atención primeramente a cómo entra Luis Miguel, cómo hace una presentación tan increíble el juego de luces, la música, la euforia de la gente, era como Michael Jackson este hombre y Michael Jackson se estaban codeando en este tipo de espectáculos pero bueno, vamos a comenzar de una vez por todas vean el juego de luces fíjense, yo no me había dado cuenta que en esta parte, estas luces que aparecen aquí se ve la silueta de Luis Miguel, o sea, no sé cómo habrán hecho eso se ve así como cuando anunciaban la señal de Batman que se ve la silueta, ¿no? aquí se ve también la silueta y no me había dado cuenta sino hasta hace rato que vi el video porque siempre nada más lo escuchaba, pero verlo pocas veces lo he visto y hasta hace rato me di cuenta de eso, dense cuenta de las luces que salen de por aquí del medio las siluetas como son diferentes es una cosa tremenda y ahí me encanta, vean cómo lo enfocan a él todo el tiempo estuvo ahí, amigos míos es como el huevo de la película de rato con botas, ¿no? que siempre estuvo ahí y nadie se dio cuenta pues así Luis Miguel, todo el tiempo estuvo ahí muy al estilo de Michael Jackson, ¿no? de quedarse parado como lo hizo en el Super Bowl o sea, vean de entrada él ya comienza impostando arriba su voz no empieza así como de cada mañana no, o sea, de arriba ya entrando primeramente en el tono cada mañana al despertar el vibrato muy bien hecho su voz aquí me gustaba mucho porque todavía no se le engrosaba cuando saca el álbum de Amarte es un placer su voz se le engruesa mucho y ya como que empieza a cantar como de cada mañana al despertar o sea, como que se le engrosó bastante la voz no se escucha mal pero digamos que aquí era el punto en donde su voz estaba haciendo casi la transición no era una voz como muy juvenil así como en sus 20, 22, 23 y no era ni muy adulta estaba en la edad idónea aquí que después justamente después del 2000 ya como que la adaptó muy bien le volvió a impostar bien la voz por allá por el 2002, 2003 pero sí, por ejemplo si ustedes escuchan el vivo 2000 y escuchan esa presentación su voz suena muy diferente pero bueno entrando súper movido él nunca fue un cantante que entrara tieso o sea, siempre moviéndose bailando luego, luego y pues también está en el estadio de Vélez ¿cuántas personas si iban a verlo? ¿50 mil? ¿40 mil? porque la cavidad del estadio es de 50 mil personas y si ustedes ven ahorita las tomas de la gente estaba atascadísimo creo que no hay tomas en este concierto bueno, en esta canción más adelante me parece que sí pero bueno vamos a seguir escuchándole esa subida de tono cuando dice te deseo si se dan cuenta la hace bueno, utiliza un recurso que muchas veces es recomendable y que también muchas veces nos olvidamos los que cantamos que es bajar el nivel de volumen vean cómo está cantando fuerte y cuando sube al T deseo baja el nivel de volumen redondea la voz el tono se escucha agudo pero su voz no se escucha con cuerpo o sea, no le da mucho ataque a la nota y no estoy diciendo que se escuche mal de hecho se escucha muy bien escuchen no habrá aventura en mi mirar ahí esa percusión vocal como lo va haciendo pausado no habrá aventura en mi mirar y colocando bien las consonantes no habrá aventura en mi mirar para seguir teniendo esa resonancia alta hay otra percusión vocal muy buena y fíjense algo que me gustaba mucho de él en estos años muchas personas clasifican que Luis Miguel cantaba mejor cuando era más joven por aquí en los 90 justamente por todo esto porque todos estaban ahí en su prime sus músicos estaban en una edad impresionante o sea, estaban digamos en su apogeo Luis Miguel estaba en su apogeo el espectáculo que llevaba era increíble ustedes pudieron ver el juego de luces acorde muy muy acorde con la canción obviamente pues sus luces las que ocupaba bueno de hecho no solamente de Lenzy las que se ocupan en los conciertos son luces audio rítmicas no creo que hayan utilizado strobos casi siempre son audio rítmicas porque tiene que llegar la señal muy rápido entonces o sea realmente era un espectáculo increíble pues bueno vean inclusive más adelante a ver si los enfocan a los músicos como también ellos estaban disfrutando el show o sea es que la euforia era general lo que somos tú y yo hay con dos cuerpos a cuerpo con cada noche que me das y tu forma de entregarte hasta el final me haces suplicar escuchen estos pequeños arreglitos escuchen la U como la coloca como hace un pequeño melisma y cuando dicen mirar también mete ese melisma no son tan notorios pero hacen mucha diferencia porque no es lo mismo decir no habrá aventura en mi mirar que hacerlo como él lo hacía así como de no habrá aventura en mi mirar esos como golpecitos que les daba algunas personas los conocen como un doble vibrato si es como una acentuación más grande y no es con el diafragma de hecho se hace mucho con con lo que es en sí pues la cuerda vocal no es no habrá aventura en mi o sea escúchenlo a él para que lo detecten mejor aquí en esta parte escuchen cómo empieza a improvisar eso para empezar a alentar al público a que se emocionen más no es que esto era el prime el prime de luis miguel en serio ven este concierto en algún momento escuchen aquí cuando dice el me muero el tono cómo sube cómo le da otra vez ese golpe a su voz para darle una interpretación más increíble escúchenlo a él sube con un pequeño flip me muero sin bueno ahí termina esa interpretación y la cortan muy rápido no es tanto por el quien editó el video es tanto por el concierto porque termina y no pasan ni cinco segundos y comienza la otra canción que justamente es esta la de que tú te vas es una de las canciones más difíciles de luis miguel para cantar aquí aparece miren que tú te vas creo que no se veía y la incluí en mi top de las canciones más difíciles de cantar de luis miguel que si no lo han visto vayan a verlo porque me costó mucho trabajo amigos míos y está muy bueno el video pero bueno una interpretación de verdad increíble un concierto todavía aún más en este mismo concierto está la mejor interpretación de la canción de tú y yo de calle se lleva todas las que luis miguel ha hecho y pues nada amigos míos esta canción una canción increíble de su álbum nada es igual y buen intro de hecho luis miguel la ocupa mucho para comenzar sus conciertos o al menos en su última gira la ocupó bastante porque queda muy bien ese bajo como entra muy agresivo muy muy bueno ahí lo tenemos nuevamente en el canal al gran luis miguel de sube concierto concierto de sube